¿Perdí preguntar por el tema de la carrera presidencial? No, 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 vengo a hablar de Codelco. No, discúlpeme. Así reaccionó la presidenta del Partido Socialista ante el tema que ha marcado la agenda política los últimos días, a pesar de que acaba de anunciar su disposición a ser candidata. Si bien en la nueva mayoría aseguraban que no había que adelantar la carrera presidencial, lo cierto es que esta ya comenzó, justo cuando la presidenta Bachelet alcanzó su mínimo histórico de aprobación a su gestión. No estoy de acuerdo con que se adelante. Lo fundamental ahora es terminar bien este gobierno porque esa es la base de sustentación de cualquier candidatura de nuestro sector. Esto que se ha dado en llamar los síndromes del pato no sé cuánto, francamente yo nunca lo he creído. No lo veo como un problema. Al contrario, creo que si se administra bien puede ser coayudante para la gestión de los gobiernos. Para poder pensar en el futuro hay que trabajar fuertemente por los compromisos que hicimos durante este mandato. Y en la democracia cristiana ya anunciaron que llevarán candidato propio, pero algunos insisten en que debe estar en la papeleta de la primera vuelta. De lo contrario, una parte, aunque sea pequeña, de nuestro electorado puede optar por una candidatura de derecha más que por una candidatura de izquierda. Postura que genera diferencias con el resto de la nueva mayoría. Los presidentes de partido fueron categóricos en afirmar que el próximo candidato se debe definir en primarias. Creemos que debe haber una gran primaria legal que define al candidato único que va a representar a la nueva mayoría. Eso nos obliga a un espacio político común. Para algunos analistas el anuncio de posibles candidaturas de parte de Isabel Allende y el expresidente Ricardo Lagos se debería a que esta es la fecha en que la SEP hace su trabajo de campo y también por la teoría del pato cojo. Es prácticamente un pato cojo 2.0, porque con los niveles de aprobación que tiene actualmente hoy día, del 22% de aprobación, efectivamente le hace muy difícil en los próximos 14 meses conseguir remontar para traspasar esa adhesión. Los partidos políticos, particularmente los candidatos a alcaldes y concejales, requieren figuras emblemáticas para sacarse la foto. Y yo creo que hay una presión desde abajo de las colectividades de los partidos para colocar nombres y por eso Guille, por eso Lagos, por eso Isabel Allende. A solo tres meses de las elecciones municipales, en el oficialismo reconocen que hay preocupación, porque su resultado será la primera aproximación a las presidenciales. Varda Ravial, CNN Chile. Varda Ravial, CNN Chile.